En otros temas detienen en el aeropuerto de Miami al esposo de la mujer colombiana del sur de Florida que desapareció en Madrid desde febrero. El FBI, en conjunto con la Policía Nacional Española, consideran a David Nechevich que podría estar presuntamente vinculado con la desaparición de Ana María Nechevich. Según las autoridades, evidencias como pinturas en aerosol, mensajes por WhatsApp y el robo de una placa de vehículo fueron recaudadas como parte de la investigación. La detención se realizó el fin de semana cuando el hombre llegaba de un vuelo procedente de Belgrado.